No debí pensar jamás en lograr tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día te encontraré y con mis besos te adoré sin importarme que eras buena tu ilusión fue de cristal se rompió cuando partí fue de nunca, nunca más por ti qué amarga fue tu pena no te olvides de mí de tu grisel me dijiste al besar del Cristo a ti y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé ni te acuerdas de mí grisel grisel me faltó después tu voz y el calor de tu mirar y como un loco te busqué pero ya nunca te encontraré y en otros besos me aturdí mi vida toda fue un engaño ser grisel grisel se cumplió la ley de Dios porque sus culpas porque sus culpas se apagó quien te hizo tanto daño no te olvides de mí de tu grisel me dijiste al besar el grisel grisel y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé ni te acuerdas de mí grisel grisel Gracias por ver el video.